¿Qué te gustaría recibir en el Día de la Madre? Un abrazo libre, un besito. Pido mucho a Dios por mis hijos, que siempre los libre de todo peligro. Me gustaría pasar más tiempo con él. Me encanta cuando la nena me inscribe sus palabras, sus tarjetitas y los... En especial el cariño de mis hijos, que es lo que más me interesa, más que regalos del cariño de ellos. ¿Qué me llevarán a cenar? Para que todos estén conmigo, es lo único que les pido, es cariño y amor. Yo los quiero mucho. ¡Gracias por ver el video!